Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Tobías, capítulo 12, versos 6 al 13 En aquellos días, el ángel Rafael les dijo a Tobit y a su hijo Bendigan a Dios y glorifiquenlo delante de todos los vivientes Por los beneficios que les ha hecho Y canten himnos de alabanza a su nombre Proclamen dignamente las obras del Señor Y no sean negligentes en reconocerlas Es bueno guardar el secreto del Rey Pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor Hagan el bien y el mal no los alcanzará Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia Es mejor tener poco viviendo con rectitud Que tener mucho haciendo el mal Es mejor dar limosnas que acumular tesoros La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado Quienes dan limosna tendrán larga vida Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey Y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor Sepan pues que cuando ustedes dos Tobías y Sara oraban Yo ofrecía sus oraciones al Señor de la Gloria Como un memorial Y lo mismo hacía cuando tú Tobit Enterrabas a los muertos Y cuando te levantaste sin dudar Y dejaste tu comida Y fuiste a sepultar a aquel muerto Precisamente entonces yo Fui enviado Para ponerte a prueba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!